Música Allá viene la morina encarnación, la muchacha más bonita y cumbia mera Allá viene la morina encarnación, la muchacha más bonita y cumbia mera Hay que verla bailando las cumbias, cómo mueve de bonito la cadera Hay que verla bailando las cumbias, cómo mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito, baila bonito en cada nación, baila bonito Baila bonito, baila bonito, baila bonito en cada nación, baila bonito Y vuelve la cumbia Vente la vela Que rico mueres la cadena Allá viene la morena en cada nación, la muchacha más bonita en cumbia pera Allá viene la morena en cada nación, la muchacha más bonita en cumbia pera Y hay que verla bailando la cumbia, como mueve de bonito la cadera Y hay que verla bailando la cumbia, como mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito, baila bonito en cada nación, baila bonito Baila bonito, baila bonito, baila bonito en cada nación, baila bonito Baila bonito, baila bonito en cada nación, 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 baila Baila bonito, baila bonito, baila bonito y creación, baila bonito Baila bonito, baila bonito, baila bonito y creación, baila bonito ¡Buen Pajé! ¡San Francisco! ¡San Francisco!